Muy buenas tardes a todos y a todas. Como ustedes saben, en las últimas horas o días, el Sistema de Sanidad Animal Argentino, que es la garantía de que nuestra producción tenga condiciones sanitarias para poder abastecer nuestro mercado interno y poder vender productos argentinos al mundo, ha detectado que junto con otros países, Argentina está viviendo el ingreso de aves, por ahora no en el proceso de producción, mucho menos en el proceso de consumo, que de alguna manera transportan lo que se denomina la influenza o gripe aviar. Por eso hemos tomado la decisión de poner en el máximo alerta a todo el sistema sanitario y al sistema de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Vamos a llevar adelante, por un lado, un programa de detección con inversión del Estado para compensar al productor que tenga que denunciar la situación de algún animal que de alguna manera pierde, con un sistema de aumento de personal, dotación, infraestructura, logística y tecnología en el Senasa a los efectos de garantizar que de una manera cierta y efectiva tengamos los próximos 4 meses un programa coordinado de barrera sanitaria que nos permita que nuestra producción siga abasteciendo normalmente mercados internos y siga además abasteciendo normalmente los mercados internacionales. Recordemos que la producción aviar representa más de 350 millones de dólares de exportaciones y que un solo caso en el proceso productivo nos pone automáticamente frente al proceso de suspensión de esas exportaciones y además en paralelo hemos tomado la decisión de ampliar las facultades respecto de trabajo de la Secretaría y el Senasa en lo que tiene que ver con suspensión de eventuales ingresos de frontera y de trabajo con las distintas jurisdicciones provinciales y las distintas cadenas productivas. Le voy a pedir al Secretario de Agricultura y a la Presidenta del Senasa que hagan en detalle un explicativo de las medidas que se van a tomar pero quiero dejar 4 o 5 cosas claras. La primera, no hay riesgo para la población, no hay ninguna situación de carácter sanitario que esté afectando el consumo y mucho menos la producción de lo que son nuestra cadena de producción avícola. En segundo lugar, no hay riesgo para las exportaciones argentinas. En tercer lugar, este es un trabajo que tiene que hacer Senasa y el Estado Nacional pero que también requiere de un fuerte involucramiento de las autoridades sanitarias provinciales y de las autoridades medioambientales provinciales, así como también de una fuerte colaboración que venimos teniendo tanto de Gendarmería como de Aduana como del Ministerio de Salud. Y por último, transmitirle a toda la población que la decisión es invertir el máximo nivel de recursos, vamos a llevar adelante una inversión de más de mil millones de pesos para garantizar calidad sanitaria de nuestros productos, abastecimiento del consumo de todo lo que es producto avícola, huevo y pollo en nuestros supermercados y también para garantizar que ese trabajo argentino que seguimos vendiendo al mundo lo podamos seguir vendiendo normalmente. Quiero por último dejarle un mensaje a nuestros productores y a nuestra cadena productiva muy importante. Nos toca enfrentar una de las peores sequías de los últimos 100 años con además baja humedad de suelo ya acumulada en los últimos 3 años. Nos toca enfrentar además una particularidad producto de la sequía que afecta a nuestros animales, el famoso 7 de oro que impacta sobre la alfalfa y sobre la comida de animales, nos toca enfrentar además una caída del peso de nuestros animales de faena, nos toca enfrentar la posibilidad de blindarnos frente al caso de Vaca Loca que empezó a aparecer en Brasil, nos toca además enfrentar la gripe aviar, o sea nos tocan condiciones extraordinarias en un momento muy particular en el que el mundo necesita de las proteínas argentinas y en las que tenemos enormes oportunidades de crecer abasteciendo nuestro mercado interno. Es clave que el trabajo entre el gobierno, los gobiernos provinciales y los productores sea unidos y trabajemos unidos para garantizar que tengamos el mejor funcionamiento y podamos enfrentar con la mayor fortaleza y fluidez de información estos fenómenos que de alguna manera la suma de cambio climático y cambio en las condiciones fitosanitarias nos obligan a enfrentar. Muchas gracias. Gracias.